Lo que decía Bolaños del Tribunal Constitucional cuando, lógicamente, no lo controlaban. Cuando se limitaba a ser un tribunal de garantías. Por ejemplo, cuando le dijo al gobierno de España que había hecho dos estados de alarma ilegales, vulnerando la Constitución. Porque de eso se tiene que dedicar el Tribunal Constitucional, a garantizar los derechos fundamentales. Lo cierto, amigos, que lo que estamos viendo ahora mismo es un espectáculo dantesco de un dictador suelo de tercera que ha colonizado el Tribunal Constitucional pues con ministros andaluces cercanos a la Junta, tan cercanos que trabajaban para la Junta, pues otras magistradas que recibían medallas y luego con el señor Pumpido, que es, en el mundo judicial, pues directamente una EZ. Directamente. Porque no es una persona que se rija por el imperio de la ley, sino por el mandato de su amo. Eso es lo que hace el señor Pumpido. Y después que el Partido Socialista creara una administración paralela, que creó una administración paralela para poder meter la mano de los presupuestos en esa administración paralela que lo organizaba directamente la Junta, el gobierno de la Junta, para que, lógicamente, no se hiciera de acuerdo a la normativa administrativa, que tiene muchos más controles, se crea una administración paralela. Y de ahí sale todo el tema de los seres. Y ahora viene este tipo que los señores que estaban rigiendo esa Junta de Andalucía, como Griñán, etcétera, etcétera, es que no, no tenían ninguna violación de controlar el dinero. Y sacándose de la manga que se están vulnerando derechos constitucionales y juzgando y metiéndose en cuestiones del Tribunal Constitucional, del Supremo, perdón, de nuevo, de nuevo juzgando. Esto es un escándalo. De hecho, ya hay una rebelión dentro del Tribunal Constitucional, hay una querella ante el Tribunal Supremo, ante esta actitud, amigos, y esta gente tiene que terminar de la cárcel, por prevaricación, por presunta prevaricación. ¿Cómo que van a sacar ustedes a la calle a aquellos que nos robaron más de 600 millones de euros? O sea, ¿en qué país vivimos? Donde los delincuentes luego son premiados por unos señores que están tomando unas competencias que no son suyas, puesto ad hoc por el presidente de gobierno. A unos corruptos que nos han robado a ustedes y a mí el dinero. Y ahora salen como si no pasaran nada. Y encima, los socialistas sacando pecho, que todo fue una cacería del Partido Popular, que es que fue todo una cacería y un contubernio. Es que, anda ya narices. Pero esto pasa cuando se les deja hacer al socialismo. Pasó con el 11M. Después del 11M de manipular, de mentir, de utilizarlo para llegar al poder, como no se le dio la respuesta correcta, pues se han ido y la han ido dejando a la croceres. Pero es que sueltan a los balonizadores, los sueltan por la puerta de atrás. Pero es que, ojo, que han saltado a los terroristas. A los terroristas de ETA los han soltado por la puerta de atrás también. A los asesinos de ETA. Y claro, por la puerta de adelante directamente han saltado a los golpistas de Jun de la Guerra Republicana. Y se permite el lujo, este Bolaños, de hablar de que el Partido Popular representa a la ultraderecha. Pero si el Partido Popular representa a la ultraderecha, ustedes representan una banda mafiosa. Porque lo que están haciendo va en contra del Estado de Derecho, de la ley y de la dignidad de España. Y, ojo, atención a esa propuesta del Partido Popular. Ojo, la avalancha de inmigración descontrolada que llega a España, hay que ponerla límite. Nos hemos tapado los ojos, hemos mirado hacia otro lado y la situación en España ya es descontrolada. Las Islas Canarias no pueden meter un ilegal más. Las Islas Canarias hay zonas donde no se puede salir a la calle. Y la solución no es la que hace Pedro Sánchez, coger a los ilegales y esparcirlos por el resto de España. Eso no es la solución. Eso es directamente coger la porquería y ponerla debajo de la alfombra, que es lo que hace Pedro Sánchez. Y, ojo, que ya lo dijo en su momento vos, y ahora el Partido Popular ha dicho lo mismo, utilicemos la Armada para defender nuestras costas. Utilicemos la Armada. Pero esto es más serio, amigos. No solo habría que utilizar la Armada, sino hacer convenios con países de donde sean esa gente para poder retornarlos inmediatamente. Marlaska no ha sacado, no ha deportado a nadie. Marlaska está con Soros, dejando que entre todo el mundo. No ha hecho una sola deportación. Me parece que solo 3.000 deportaciones. Es una vergüenza. Vamos a escuchar a Tellado hablando de cómo la Armada tendría que empezar ya a controlar esa inmigración ilegal, que más que un flujo migratorio, es directamente una invasión descontrolada. Vealo. Quiero ratificarme plenamente en ellas. Creo que me he explicado con claridad, pero por si alguien no me ha entendido con la claridad con la que suelo expresarme habitualmente, quiero dejarlo meridianamente claro. España vive una crisis migratoria que afecta de forma muy especial a determinados territorios y nosotros le pedimos al gobierno de España que utilice todos los medios a su alcance para luchar contra las mafias que trafican con personas, que trafican con vidas humanas, que las ponen en peligro y desde luego el gobierno tiene que poner todos los medios a su disposición para el control de nuestras fronteras y evitar la inmigración irregular. Tiene a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, que necesitan más medios humanos y técnicos para luchar contra la inmigración irregular, contra la inmigración ilegal y he ido más lejos diciendo que incluso puede disponer de los medios técnicos, materiales humanos de los que gozan las fuerzas armadas de nuestro país. No estoy diciendo ninguna barbaridad, ningún disparate, porque de hecho el gobierno de España, el gobierno de Sánchez, ya lo ha hecho en el verano del 2023 o en el verano del 2022. Mandar patrulleras o buques de acción marítima a las zonas donde las mafias trafican con personas. Pues efectivamente, ¿para qué está el ejército? Sino para proteger nuestras fronteras. Este sentido común. Es verdad que ha tardado el Partido Popular, pero ahora están con esa actitud. Están viendo las orejas al lobo. Y es que el lobo, ya no las orejas son así, ya son gigantes. Y tiene unos colmillos gigantes. Y muerde, y muerde cada día más duro. Si no vean lo que está pasando en Madrid, lo que está pasando en Barcelona, como la inseguridad cada día es más grande. Hay zonas donde ya no entra la policía, la violencia crece por momentos, las violaciones crecen por momentos, y todo gracias a esa política descontrolada o la no política de Pedro Sánchez. Ha dejado que entrar aquí hasta el apuntador. Acuérdense con lo del acuario. Y es que es verdad, vienen los de izquierda, ¡no, racista, no, no sé qué! Oiga, si ustedes quieren ser solidarios, pues cuando venga un inmigrante se lo meten en su casa. Que, por cierto, estos progres tienen casas, casoplones. No, 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 no. El problema se lo desplazan a la gente de la clase media, a los barrios de Vicálvaro, de Usera, de Vallecas, de Villaverde, la gente humilde. Se lo lanzan a ellos. Y ellos mientan viviendo en casoplones con guardias de seguridad privadas. Pero, para colmo, amigos, lo que dice Pachi López. O sea, se puede ser tonto, muy tonto, y luego está Pachi López. Escúchenlo. Este acuerdo ha abierto un resquicio para el entendimiento. Ya sé que, según algunas intervenciones, como digo, parece que se avergüenzan de él. Pero es que hasta hoy esta era una puerta cerrada por la derecha. Y esperamos, sinceramente, que por ese resquicio puedan entrar otros entendimientos. El presidente del Gobierno ha hablado en varias ocasiones de ello. ¿Por qué no un acuerdo para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género? Estamos viendo, de manera insoportable, asesinatos machistas cada semana. Esta última ha sido especialmente terrible. Asesinatos de mujeres y de sus hijos que no pueden caer en el vacío de nuestras conciencias. Y la cuestión es ¿acordamos la renovación del Pacto de Estado o prefieren seguir en la marcha atrás a la que le obligan sus socios? ¿Llamamos y combatimos a las cosas con su nombre, violencia machista, o intentamos jugar a diluir esa violencia, hablando de violencia intrafamiliar? Es así de simple. ¿O por qué no? Un acuerdo para reformar la ley de extranjería, para dar una solución humanitaria y solidaria a la presión migratoria que están sufriendo algunos de nuestros territorios y sobre todo para dar respuesta a la terrible situación que están viviendo cientos de niños, de menores, que no pueden ser tratados como mercancía barata. Van a escuchar la voz de alarma o el grito desesperado de sus compañeros de Canarias o van a mirar hacia otro lado para que no se les enfade el sodio. Porque miren, la solidaridad no es una palabra hueca, es una actuación política decidida. Así que déjense de teorías de la conspiración. Nadie suelta a menores en los centros de las ciudades. Déjense de ocurrencias. ¿De verdad la Armada para parar los cayucos? ¿De verdad eso? Lo siguiente que va a ser bombardear los cayucos. Pues ahí tienen, amigos. Bombardear los cayucos. Esta gente llevan todo a la surdo, a la estupidez. Lo cierto es que el problema de la inmigración cada día es más grande y cuando estén los socialistas cada día va a ser más grande. Porque, amigos, esto es muy sencillo. Hay 800 millones de pobres. Los traemos todos aquí a España para ser solidarios. ¿Eh, señor López? No, 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 claro. Cogemos que vengan ilegales que ya vienen ilegales, ya vienen asaltando y ya ni siquiera pasan por cumpliendo las normas. No vienen ilegales y los esparcimos por toda España. ¿Y luego de qué van a vivir? Si no pueden trabajar, si no se pueden contratar, si alguien los contrata te meten en la cárcel. ¿De qué van a vivir López? Que eres un ignorante y un demagogo. Pues de trapicheo, de la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense que todos los que vienen vienen en edad militar. Muchos de ellos vienen de ejércitos. Yo no veo que vengan mujeres con niños o ancianos. No, no, viene gente en edad militar. Y eso está creando unos problemas terribles, amigos, terribles de ocupación, de violencia, de violaciones, etcétera. Déjese usted ya de imbecilidades, de la solidaridad. Si usted no sabe ni lo que es esa palabra, si lo único que ustedes están ahí es para coger y ramplar todo lo que pillan. Es que ya está bien. Pero para colmo, fíjense ustedes qué basura política tenemos en el país. Enrique de Santiago, el abogado de las FARC, hablando de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y dice en el alfabeto funcional que lo más antidemocrático que hay es que los jueces elijan a los jueces, dice, que es lo que dice la Constitución. Y lo argumenta pues diciendo cómo van a elegir los diputados a los diputados. Oiga, mira, primero un juez ha tenido que hacer una oposición que ni todos los diputados del Congreso de Diputados se han leído la mitad de las cosas que ha leído un solo juez y seguramente que usted. ¿Y usted no sabe lo que es la división de poderes? ¿No saben ustedes que tanto hablan de la Revolución Francesa lo que proponían? ¿Los contrapoderes para que no se llegara a una dictadura? Si los jueces son elegidos por los diputados pues lógicamente estarán condicionados al poder legislativo que por cierto está condicionado al poder ejecutivo. Por cierto, si solo hay un poder que estamos hablando de una dictadura que claro que es lo que le gusta a los comunistas la dictadura escuchen a este personaje siniestro donde los haya. Lo hizo y la derecha lo ha aprovechado secuestrando el Consejo cada vez que no podía controlar su renovación. Lo hicieron Aznar entre el 95 y el 96 Rajoy entre 2006 y 2008 y Casado y Fijo desde 2018 hasta hoy. Durante 22 de los últimos 27 años el Partido Popular ha dominado el mecanismo que decide presidencias y composición de los altos tribunales. Así ha desatado la guerra jurídica contra sus adversarios para destrozarlos a la vez que protege a las clases dominantes a través de una justicia de trato diferenciado. Señoras y señores del Partido Popular mientras dicen que van a acatar su obligación constitucional de renovar el Consejo organizan una campaña contra el Tribunal Constitucional. Abandonen sus exigencias de que los jueces elijan a los jueces. Es tan antidemocrático como que los diputados eligieran al siguiente Congreso o que las ministras eligieran el siguiente gobierno. Nunca vamos a aceptar que uno de los tres poderes del Estado sea el... Pues ahí lo tienen. Están en contra, amigos, de lo que dice la Constitución. Están en contra de los principios básicos de la división de poderes de los comunistas. Pero claro, si es que los partidos comunistas, amigos, que representan, esa ideología representa la muerte de más de 150 millones de personas, tendrían que estar fuera de cualquier democracia. Porque son partidos subversivos que pretenden destruir el régimen para implantar una dictadura. A ver, señor Bolaño, ¿quién quiere destruir el régimen para implantar una dictadura? Pues uno es Pedro Sánchez, otro, Sumar, los comunistas de Sumar, otros es Bildu, otro es Jun, otro es Guerra, todos partidos que forman ese frente nacional. Los partidos ultras son los que quieren destruir el régimen para implantar otro. Y el Partido Popular, yo no sé, nunca le he visto que haya dicho que quiere acabar con el régimen o, por ejemplo, Vox, tampoco lo he visto. Por lo tanto, así hablamos con criterio. Porque, ¿qué es? Que Bolaño se hable de ultras. Cuando tiene a la basura política de Europa apuntalando su gobierno de cobardes y de traidores, amigos, es una vergüenza. Pero para vergüenza lo de Marlaska. O sea, lo de Marlaska es un tipo repulsivo que muchas veces, amigos, lo sacamos porque es noticia, pero es que seguramente que a ustedes no les guste verlo. Ahora dice que la mayoría de los violadores son españoles. Hombre, lo normal de la mayoría de las violaciones que hay en España, lo normal es que la mayoría sean españoles, Marlaska. Pero claro, cuando el porcentaje de violaciones por extranjero que representan una parte muy pequeña de la población es tan alto quiere decir que hay un problema. Y aunque tires balones fuera que es típico de ti, pues lógicamente no vas a ocultar la realidad. Escúchenlo. Las agresiones sexuales, las violaciones es una forma de agresión sexual, ya sabéis que lo que hay ahora es agresiones sexuales, es decir, ya no hay ninguna diferenciación. En ese sentido han aumentado casi un 15%, es un 14,8% lo que se han incrementado en 2023 respecto a 2022. También la cuestión que he hecho referencia a esa valoración, podemos ver que en todos los países de nuestro entorno ha habido un incremento importante de los delitos de agresión sexual y en ese contexto una de las circunstancias no hay que discutir también el incremento objetivo de los delitos y por eso nos preocupa y por eso la cuestión de este plan estratégico de esta oficina nacional del sistema de violencias del sistema ombios contra las violencias sexuales que vamos a establecer, etc. pero también que algo es muy importante también la tolerancia cero de la sociedad europea ante este tipo de conductas que por así decirlo atacan las bases los pilares fundamentales de un Estado de Derecho mayoritariamente es gente joven gente adolescente y gente luego menor de 30 años Pues hombre coincide que cada vez hay más violaciones después de su ley del sí o sí coincide que cada vez hay más violaciones en Europa y en España con la llegada masiva de ilegales blanco y en botella Marlascon blanco y en botella se acuentan las cosas como son por cierto mañana a las 9.30 están convocados todos los mundos Plaza de Castilla hay que darle mucho mucho calor a Begoña aunque entre por el garaje aunque entre por donde entre que note el calor del pueblo del pueblo de Madrid que le quiere que le quiere mucho que le quiere